Estamos de regreso ya y queremos saludar a la ingeniera Mae Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social. Señora ministra, bienvenida, buenos días. Hemos visto en el accionar de estos primeros días de gobierno ya algunos planteamientos, pero dos cosas que apenas sabían que usted venía y nos había aceptado conversar. Nos decían, en el MIES hay una larga cadena de deudas, le hacen falta revisión de programas y, claro, además de estructurar esa gran infraestructura, para decirlo así físicamente, pero donde habrá gente que la va a representar a usted. Así es que, ¿cómo evalúa sus primeros días en el ministerio? Y buenos días nuevamente, señora ministra, bienvenida. Muy buenos días, mi siempre estimado Francisco. Un gusto saludarle a usted, por supuesto, y a quienes nos escuchan a esta hora con un gran abrazo. Pues encontrando un equilibrio en las tareas y responsabilidades que hemos encontrado en el MIES, muchas obligaciones que cumplir, la mayoría de ellas ligadas a temas económicos, y también, al mismo tiempo, atendiendo a nuestros grupos objetivos, que son los grupos más vulnerables del país, y tomando el liderazgo en los temas que el presidente Guillermo Lazo y el gobierno del encuentro nos ha encargado al MIES en esta tarea difícil que la pandemia ha dejado como resultado al Ecuador. Un millón cuatrocientos mil nuevos pobres, dos millones trescientos mil ecuatorianos que padecen de hambre y que merecen ser atendidos con la prontitud del caso. Así que estamos tratando de encontrar un equilibrio entre todas esas tareas. Frente a esto que usted nos acaba de decir, el hambre se hace presente en el Ecuador, dos millones trescientas mil personas ahí. ¿Cómo está, claro, cómo supera usted lo que el propio MIES, y le repito, me decían, lo que el propio MIES parece que está debiendo a proveedores, pero además deberá contratar o convocar a otros proveedores para llegar a este objetivo, que son los dos millones trescientos mil ecuatorianos. Estamos llegando con alimentación. ¿Cuál es el planteamiento que usted ha hecho en ese sentido, ministra? Estamos trabajando en dos vías. La una es que estamos definiendo todos los aspectos técnicos y, por supuesto, financieros del ofrecimiento que hizo el presidente de la República para atender a cuatrocientas mil familias en el Ecuador, que tiene que ver con el llamado Bono Prospera, que tiene un doble objetivo. Primero, aliviar la situación económica difícil, sobre todo de las familias en extrema pobreza, pero también inyectar algo de liquidez a una economía que debe recuperarse, porque decreció en el año 2020 y tiene que recuperarse, y esta inyección de liquidez va a hacer que su proceso de recuperación también sea estimulado. Y, por otro lado, el Bono Prospera va a estar atado al otro objetivo del que habíamos hablado. Si tenemos tantos ecuatorianos en inseguridad alimentaria, es muy lógico pensar que esta nueva transferencia monetaria, este Bono Prospera, además de aliviar la pobreza, esté ligado a la obtención de alimentos. Por eso estamos haciendo un proceso muy serio para digitalizar el procedimiento de pago de este bono, para que sea distinto, para que sea evidentemente transitorio, como deben ser las transferencias monetarias, mientras que el MIES, a través de sus procesos de inclusión económica, puede llevar todas las acciones que permitan conseguir el gran objetivo que debe ser para el Ecuador. No es que las personas se queden en la pobreza recibiendo un bono de alivio, que puedan incluirse nuevamente, de vuelta, sobre todo aquellos que han sido empujados desde la clase media hacia la pobreza, puedan incluirse nuevamente en un sistema económico que les permita obtener un trabajo o que les permita motivadamente empezar un proceso de emprendimiento. Ministra, el Bono de Desarrollo Humano más este Bono Prospera, que se ve que va a ser más temporal que el de Desarrollo Humano, ¿cuánto requiere y a cuántas personas está llegando? Tenemos más que el Bono de Desarrollo Humano. Tenemos siete clases de bonos en el Ecuador. En realidad es una diversidad, porque además del Bono de Desarrollo Humano, que es el que más conocemos, hay el Bono para personas con discapacidades, hay el Bono para personas adultos mayores, hay el Bono para niños y niñas que han quedado en la orfandad por femicidio. O sea, tenemos una variedad de bonos. Todo este paquete, ayer justamente actualizábamos el presupuesto que el Ecuador invierte, porque en realidad debe ser considerado así, una inversión social. Es 1.400 millones de dólares, redondeando la cifra, es la cantidad de dinero que los ecuatorianos invierten para aliviar la situación de extrema pobreza. O sea, es un dinero importante. Y los beneficiarios están cerca de 1.400.000 familias, o 1.400.000 ecuatorianos. Así están las cosas, de tal manera que más del 80% del presupuesto del MIES tiene que ver con transferencias monetarias. Es una situación bastante delicada. Y entonces, ministra, pero ahí hay una cosa. Ojalá usted lo pueda hacer. Muchos dicen que hay que hacer una evaluación tanto del Bono de Desarrollo Humano como esos otros bonos. Y a lo mejor un planteamiento suyo con el liderazgo que tiene puede ser el ir unificando determinados bonos, porque esta dispersión parece que ayuda para que algunos tengan su propio bono y no lleguen a los lugares donde deben llegar. Hay algunos que están haciendo su agosto con los bonos, ministra. ¿Será así? Estamos con los ojos bien abiertos respecto de qué está pasando y qué ha pasado con el tema de los bonos. Indiscutiblemente usted sabe, estimado Francisco, y sabe el pueblo ecuatoriano, que aquí no podemos mentirnos y hay que decir la verdad. Hay que abrir un proceso de investigación serio en el tema de muchas sospechas que hay respecto de la falta de transparencia o de la existencia de determinadas redes que en algún momento se habrían aprovechado y, quién sabe, se sigan aprovechando. Estos procesos de investigación, algunos iniciados, tienen que ser como dinamizados para que den los resultados del caso. Y, sin embargo, nosotros lo que pretendemos es que en nuestra administración, que en nuestra administración los procedimientos sean lo más transparentes posibles. Y por eso es que cuando hablamos de un nuevo bono, decimos, tiene que estar tan ligado a los mecanismos de tecnología, de digitalización, para evitar precisamente que algunos vivos se quieran quedar con el dinero de los más pobres. Entonces, eso no lo podemos permitir. Y el pueblo ecuatoriano sabe que de encontrar sospechas, pues serán puestas cualquier persona que sea, quien quiera que sea, que esté bajo sospecha a los procesos de investigación para que las autoridades en las instancias respectivas determinen las responsabilidades. Eso haremos. Hasta tanto, vuelvo a insistir, hay mucho que hacer también respecto de hacer es eficiente los bonos, de investigar qué está pasando en el registro social, qué pasó en los años anteriores con mecanismos de politización respecto de beneficiarios. O sea, hay que investigar. El presidente de la República y su equipo están haciendo un análisis porque hay que informar que el registro social, que es la base sobre la cual el MIES determina a estos beneficiarios o hace las transferencias monetarias, está en una secretaría adscrita a la presidencia. En este momento, el presidente y su equipo analizan si debe volver al MIES para que el MIES se encargue de llevar adelante todo el proceso de ser posible, de depuración del registro social. Hay que depurarlo, sí. Hay que fortalecerlo, sí. Así que ese es uno de los temas que están pendientes hasta tanto. Por las circunstancias de pobreza que ha pasado, no podemos hablar en este momento de disminuir beneficiarios. Por el contrario, estamos hablando de ampliar la base social de protección. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha dejado una inmensa deuda con muchos ecuatorianos. Algunos que ya estaban en la clase media y que han sido empujados hacia la pobreza. Pero todo este proceso tiene que hacerse con toda seriedad. Indiscutiblemente, necesitamos que la economía también se recupere y se dinamice. Usted sabe, mejor política social que existe es generar empleo. Si no hay generación de empleo, si no hay una economía dinámica, ¿cómo llevamos a las personas de la pobreza a la inclusión económica? Entonces, los dos aspectos tienen que ir de la mano. Ministro, usted que ya está en estos días, tiene que haberse estado llenando de información. Además, usted en la vida política ha hecho seguimiento a todo esto y sobre todo en el área social, ¿no es cierto? Pero, digamos, sí creo que hay que optimizar esos recursos. Son 1.400 millones de dólares que si es que bien manejados pueden ayudar. Tiene también en el MIES un instituto para trabajar con eso. La relación con la superintendencia de economía popular y solidaria. O sea, enfrentar esta cosa, ubicar a gente que sea respetada y respetable, que no le vayan a salir, que forman parte de los mismos equipos donde está oscuro el manejo de los fondos. Y también trabajar en estas otras áreas que son del MIES para tratar con los niños, para tratar con las madres. Todo eso, ya tiene usted más o menos una idea, entonces, con el plan este Prospera. ¿Todo esto está engranado en el proyecto, ministra? Sí, indudablemente. Estamos, a ver, empezado ya en este momento un programa que le hemos llamado y que está lanzado ya al público que se llama Ecuador sin hambre. En este programa, como la caja fiscal, que no necesitamos decirlo, está en una debilidad impresionante, porque así la ha encontrado el gobierno, que prefiere no quejarse, sino actuar, lo que hacemos y hemos iniciado en el programa Ecuador sin hambre es convocar a la empresa privada. En un primer momento, la empresa privada, como nuestra aliada, nos ha permitido hacer un primer lanzamiento de alimentos nutritivos para los niños y para los adultos. Esto es, un millón de vasos de leche puestos a consideración del pueblo ecuatoriano como una primera propuesta de estimular el acceso o de dar acceso a alimentos de calidad, alimentos nutritivos. Estamos trabajando con la empresa privada que ha sido muy sensible para acudir a esta convocatoria de unidad que hizo el presidente Guillermo Lazo desde el inicio del gobierno. Así que eso estamos trabajando. El bono prospera, que es el compromiso del Estado, si cabe el término, a través de su red de protección social para acudir en ayuda de los que en este momento están en situación de extrema pobreza y de pobreza. El bono prospera. Y hay dos programas que estamos estimulando, que es el Yo Mujer para articular todas las acciones que el Mies cumple y algunas nuevas que permitan, sobre todo, a madres jefas de hogar o a madres solteras, como le querramos denominar, de llevarlas a un proceso de empleabilidad. O sea, de darles no solamente y de mejorar la asistencia que ellas necesitan para sus niños menores. El Mies tiene que empezar rápidamente a ver todos los mecanismos de reapertura de su CDI, de su Centro de Desarrollo Infantil, para darle la mano a las mujeres que tienen que trabajar, que tienen que salir de casa y no tienen con quién dejar a sus niños. Estamos un poquito atrapados con el tema de la vacunación del personal, pero esperamos que en los próximos días eso puede darse. Vamos a estimular estos programas articulados a través del Yo Mujer y vamos también a hacer un programa articulado en un programa que le estamos denominando Eje Joven, porque los dos grupos más afectados por el desempleo y por la informalidad son las mujeres y los jóvenes y dentro de esos dos grupos que pertenecen a grupos étnicos que por su condición social e histórica han tenido más desventajas. Entonces, los afroecuatorianos, los indígenas, los montuvios. Así que estamos trabajando en todas estas áreas. Usted entonces encuentra primero que de la pobreza tiene que coordinar y lo poco que hay hay que compartir, dirían, ¿no es cierto? Pero sí, 1.400 millones ministras es una cantidad que uno dice puede ayudarnos, puede ayudarnos a salir. A lo mejor necesita más también, pero optimizar eso parece que puede ser la salida. Usted encuentra dificultades más allá de las propias que nos trae la pandemia y todo eso. Para poder seguir financiando eso, ¿tiene ya alguna idea con los multilaterales que han dicho que hay que acudir y asistir a la población más pobre? ¿Ha tenido diálogos con organismos multilaterales, ministra? Sí, hemos tenido muchos diálogos con organismos de la cooperación internacional, con las multilaterales y que están en una disposición muy positiva porque entienden porque todas estas cifras de las cuales estamos hablando son precisamente de los estudios realizados por el Banco Mundial y otros organismos de cooperación. O sea, que ellos están conscientes que en el mundo la pandemia ha dejado un pasivo increíble y en países como el nuestro pues con más razón que ya teníamos un gran número o una gran cantidad de familias y de ecuatorianos en la pobreza, en extrema pobreza y en inseguridad alimentaria pero que las cifras se han acumulado que se han vuelto mucho más preocupantes y que por tanto la cooperación internacional también tiene que venir en auxilio. Así que hemos tenido importantes conversaciones con las multilaterales y esta sensación este optimismo de los ecuatorianos respecto de un gobierno que da confianza que da apertura que ha demostrado a través de los distintos integrantes de su gabinete un interés una dedicación a las tareas una gran motivación una gran efervescencia por el trabajo social de manera especial y también en el área económica y otras sentimos que también la cooperación internacional se siente más motivada a venir en apoyo del Ecuador pero sí en apoyo del Ecuador y de sus áreas sociales de manera especial. Y ahí ya le pregunto más bien a la política aquello de la soberanía alimentaria que nos pusieron en la constitución ha sido un cuento ministra pues las condiciones del Ecuador son complicadas para poder satisfacer los derechos de los ecuatorianos y eso que le digo mi estimado Francisco que como nuestra filosofía en este momento es no quejarnos sino resolver los problemas pero yo digo eso que que aseguró el expresidente que no dejaba la mesa servida yo si si volviera a utilizar mi frase como política le dijera no dejaron ni la mesa llevaron hasta la mesa claro y hay un tema para finalizar ministra que es importantísimo claro entonces hay que construir la mesa hay que buscar unos bancos y ver si es que se puede la desnutrición infantil tiene un programa específico porque si algo duele y algo nos puede traer consecuencias a futuro es justamente la desnutrición infantil con niños que no van a poder estudiar con niños que llegan ya con una tremenda desventaja como como hacemos para que el país salga adelante entonces este debería ser quizá un programa especial y específico así será así será el el presidente asumido el liderazgo y eso es un tema muy importante porque la 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 problemática de la desnutrición crónica infantil es multicausal y por tanto requiere no solamente la participación de un ministerio o de otro ministerio sino la articulación de varios ministerios y de varias instituciones públicas inclusive aquellas que tienen que proveer de investigación de datos todos esos todos estos sectores tienen que estar realmente articulados y tiene que ir más allá de las instancias gubernamentales tiene que unir indiscutiblemente a los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles y tiene que convocar a la empresa privada que con absoluta responsabilidad social tiene que acudir a este llamado que el presidente ha hecho de unidad este es uno de los temas en donde la unidad tiene que hacerse presente y donde los temas políticos y politiqueros deben quedar en un segundo o en un tercer lugar es es hora de que todos estos estas problemáticas profundas porque significa luchar no solamente por el presente sino por el futuro del Ecuador por salvar a estos niños a estas niñas que empiezan a sentir estas dificultades en su desarrollo aún desde el vientre de su madre entonces hay que atender como decían hay que pensar en cómo extender estas estrategias a las mujeres gestantes y ojalá a las mujeres antes de que estén en proceso de gestación así que la tarea es arduo es un proceso que tiene que tener metas y el gobierno está definiendo sus metas a cinco años a cuatro años a cinco años y más allá a diez años para poder erradicar el tema de la desnutrición crónica infantil así que este es un objetivo y una meta muy grande que tiene el gobierno y que es llamada como una política de estado y no como una política de gobierno ha tenido ya respuesta de los gobiernos seccionales o sea municipios y consejos provinciales para integrarlos en un programa y a lo mejor alguna cosa de los productores en cada uno de esos sectores para que sean proveedores ministra está la unidad que ha creado el presidente esta secretaría oficial tiene que definir las políticas y las estrategias e indudablemente como decimos ni estamos descubriendo el agua tibia ni estamos partiendo de cero hay algunas anticipadas sí hay mucho que aprender también de otros países de la región también así lo estamos haciendo Perú tiene en ese tema una experiencia muy importante y positiva y estamos tomando también ese aprendizaje y como esto es un proceso por ahora el gobierno define su unidad específica articula a todos sus ministerios y a otras instancias gubernamentales y desde luego tiene que incluirse profundamente a los a los hay mesas hay comisiones todo todo tiene que hacerse de esta manera y en este mismo momento ya la empresa privada a través de su de su articulación está también siendo partícipe de estos diálogos es muy interesante lo que está ocurriendo y y creo que este hay hay gobiernos autónomos que estarán en mejores condiciones que otros porque tienen más fortaleza económica pero lo que se va a necesitar sobre todo es voluntad política de los de los gobernantes de estos alcaldes de los prefectos de las juntas parroquiales para entender que a veces hay que dejar de lado los gordillos a veces habrá que dejar de lado otras obras vistas que son las que hacen ganar votos para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas es voluntad política que se va a requerir tanto en la instancia nacional que ya está determinada que ya está manifestada pero si quisiera también escuchar que los alcaldes se pronuncien que las juntas parroquiales se pronuncien que los prefectos se pronuncien porque estamos hablando de dar agua de buena calidad a los ciudadanos en este programa de desnutrición crónica infantil estamos hablando de dar condiciones de saneamiento necesarias para que el desarrollo de los niños y la salud de los niños esté garantizada estamos hablando de manejo de la basura estamos hablando de alcantarillado estamos hablando de un plan de vacunación a tiempo y de calidad estamos hablando de muchas cosas que van más allá de adquisición o de obtención o de acceso a los alimentos de calidad alimentos nutritivos estamos hablando de educación estamos hablando de formación de las madres de la familia de los educadores o sea que todos aquí si hay que hablar de que todos tenemos un rol y los medios de comunicación seguramente se unirán también a todo este trabajo de sensibilización y de motivación que hay que llevar adelante hay que movilizar a toda la ciudadanía y a toda la sociedad en su conjunto y parece que ese es un un buen lema la movilización nacional para enfrentar este gravísimo problema ministra muchas gracias por compartir y por visualizar su tarea éxitos en el ministerio Mae un gusto saludarle muchas gracias y siempre a la orden mi estimado Francisco muchas gracias ha estado con nosotros la ingeniera Mae Montaño ministra de inclusión económica y social ya regresamos la revista de opinión democracia agradece a las siguientes marcas inicio de espacio promocional y publicitario tuviste algún 18 20 21 21 20